la sección de los comentarios la otra manera de dar a conocer las noticias en noticias jm primer comentario para para compartir con todos nuestros televidentes índice de inseguridad en vallupar sería un tema en el cual se estaría trabajando y debatiendo hoy en el consejo municipal teniendo en cuenta la inseguridad y la delincuencia común registrada en estos primeros meses del año 2021 el consejo de vallupar realizaba en el día de hoy martes un debate de control político sobre esta temática lo que está pasando en vallupar que esto galope acampante y no hay control sobre lo que está pasando en cuanto a la inseguridad la sesión de hoy estaba prevista para iniciar a las 7 de la mañana donde se observaría allí la presencia del secretario de gobierno nos referimos al doctor luis enrique galvis y del coronel douglas restrepo comandante de policía del departamento del cesar en este espacio y de acuerdo al concejal eude soroco se puntualizarían las estrategias y medidas que permitirán disminuir los índices de inseguridad en la ciudad de vallupar así como las medidas para ejercer un mayor control en el comportamiento de la ciudadanía valduparense debido a todo esto al aumento de los casos de contagios también por la covid 19 de acuerdo con un informe de la policía nacional durante esta semana a santa en vallupar hubo una reducción en los delitos de hurto al comercio menos 75 por ciento hurto a residencia menos 57 por ciento lesiones personales menos 26 por ciento hurto a personas en los 3 por ciento finalmente hurto de automóviles y motocicletas en menos 100 por ciento al no presentarse hechos registrados en este en estos espacios a pesar de este reporte amables televidentes el consejo municipal aseveró que era imperativo hacer el debate para determinar las estrategias de seguridad que le permitieran a la población transitar por la ciudad con mayor tranquilidad a esta sesión de control político también estaban invitados el personero de vallupar el doctor silvio cuello ediles de vallupar representantes comunitarios medios de comunicación y comunidad en general todos estaban invitados mañana tendremos la información que pasó en ese recinto al interior del mismo que se produjeron que se dijeron como resultado en lo que vamos a tener para comentarles mañanas a ustedes frente a todo esto lo que pasa de la ciudad de vallupar pues qué mejor que esperar hasta mañana para saber exactamente qué fue lo que pasó está usted de acuerdo que se organice un grupo de personas para prestar vigilancia en los barrios de la ciudad debido a la seguridad que tenemos día por día usted está de acuerdo participe con nosotros y denos a conocer su opinión estamos en la sección de los comentarios usted puede participar con toda libertad segundo comentario luego de las campañas políticas corregimientos de aguas blancas se muere de sed y de abandono por los mandatarios de turno máster por favor colóquenme el vídeo aquí la tenemos que jartando la pipona la verdad muy contrariado amables televidentes al significado de su nombre en el corregimiento de aguas blancas no tienen ni gota del preciado líquido para consumo y en vez de aguas blancas que lo que emana es unas rudimentarias cacimbas que los pobladores cavan en su río seco lo que ha quedado son pestilentes aguas negras que pueden enfermar a la población que las pueda consumir la denuncia la hace robinson ruba un ciudadano nativo del pueblo quien hace acompañar la queja de un vídeo al que ustedes han apreciado a través de noticias jm donde se aprecian los pobladores en el putrefacto lecho perforando agujeros en búsqueda de agua que pueda saciar sus necesidades manifiesta rúa que es inconcebible que en pleno siglo 21 en donde los gobiernos hablan de tanta inversión en saneamiento básico una población tan cerca a valledupar la capital de cesar y de donde sacan tantos votos los políticos cuna además del representante josé eliezer salazar no tenga un buen servicio de acueducto qué tristeza en el representante de esta talla y de estas gallardías desesperadas mujeres que buscan las cacimbas que son unos manantiales rudimentarios en medio de matorrales tratan de obtener el preciado líquido para darle de beber a sus animales y hasta algunos toman de esa agua es una fuente de contaminación intestinal rúa hizo un llamado al representante salazar que recuerde que esa es la tierra en donde se levantó con cientos de paisanos que hoy padecen de sed y que ha tenido en el total abandono esa misma petición señor rúa se la extiende al inspector de policía jose ospino para que haga las diligencias pertinentes para que se adecúen o se construyan unos nuevos acueductos cerramos así el segundo comentario le preguntamos a los televidentes qué piensa usted de la situación que presenta aguas blancas teniendo ahí un representante como jorel y hacer salazar hay derecho usted qué opina por favor participe con nosotros y denos a conocer su opinión tercer comentario hay nuevo defensor del pueblo designado para el cesar y les tengo una perla para que la vaya teniendo en cuenta escuche bien nuevo defensor del pueblo designado para el departamento del cesar pero tiene una píldora de bastante mesura que vamos a ver a continuación a través de la resolución 403 del 24 de marzo del 2021 se confirmó que hay nuevo defensor del pueblo para el departamento del cesar el oficio firmado por el defensor nacional carlos camargo asís reseña a josé rafael hernández peñaranda como el nuevo defensor regional hernández peñaranda llega a la titularidad del cargo luego de la renuncia el año pasado de la titular denia esther zuleta y tras un breve periodo de encargo pero les tengo la perla de este comentario amable televidente políticamente se advierte que también se registra una movida y está relacionada con una cambio de política la corriente política en el cargo dado que pasa de manos del representante cristian josé moreno quien antes tenía ese colchoncito allí ahora esto antes lo tiraba el partido de la u que es que representa al señor cristian moreno a las toldas del partido conservador ha pasado ahora es decir al equipo azul más exactamente queda en propiedad del representante alfredo ape cuello bauto como les parece esta perla así las cosas se está generando ya las contiendas políticas cada quien está buscando sus huestes y sus fortalezas para lo que sea vecina cerramos el tercer comentario que piensa usted con la llegada del nuevo defensor del pueblo en el cesar en cabeza de alfredo ape cuello bauto haga sus comentarios y participe con nosotros edwin hábil la dice hay alcalde pregunta si hay alcalde en dupar bellaco dice otro televidente acá y donde están los alcaldes que no se ven hay del galvice pero todos los años de elección todos esos pueblos como mariangola aguas blancas entre otros los ve usted recibiendo unas migajas un tamal por el voto ay 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 qué tristeza muy buenas noches se conecta con nosotros lenny montero a quien le damos la cordial bienvenida cuarto y último comentario para cerrar la sección en el día de hoy en vez de ril brindan 400 vacantes para reactivar la economía veamos qué tan bueno es la administración debe ser ir más positiva encabezada por el mandatario raúl machado luna sigue apostando por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio implementando el programa de empleo social más positivo que busca beneficiar a 400 personas el programa de empleo más positivo tiene como objetivo la recuperación económica del municipio de ser y brindando 400 empleos formales a los habitantes de esos escasos recursos 40 profesionales y etnotólogos 120 maestros de obras y oficiales de construcción 240 ayudantes y auxiliares en todas las áreas además los habitantes del municipio agradecieron al alcalde machado por la labor y la reactivación económica que esté realizando para generar más empleo por lo tanto maría elisa bello se manifestó expresando su gratitud hacia el mandatario soy madre cabeza de hogar víctima de conflicto muchos en esto estamos padeciendo de la pandemia en estos momentos sin empleo pero gracias a dios y a nuestro alcalde raúl machado por esta gran oportunidad de reactivar la economía de nuestro municipio generando muchos empleos para muchas mujeres como yo y muchas familias debe ser ir gracias alcalde afirmó así maría elisa bello habitante del municipio debe ser y sin embargo para participar en la postulación de estos 400 empleos que brinda el programa se debe diligenciar la hoja de vida y enviarla al banco municipal de empleo encargado de dirigir las ejecuciones de los proyectos sociales e infraestructura del municipio además realizar la inscripción en la página web del programa que encontrarás en las redes sociales de la alcaldía o ingresando al link programa de empleo social más positivo google.com que piensa usted de las propuestas de los 450 empleos que hace el mandatario a la comunidad de becerril está de acuerdo le parece bien piense actúe y denos a conocer rápido rápido que ya vamos a cerrar el espacio que tenemos en la sección de los comentarios a ver qué nos dicen los televidentes dice aquí pura burocracia nada más de acuerdo se aumentaría el empleo en la ciudad y habría más seguridad del cierre raíces no puede ser el más que nadie debe tener en cuenta que su propio pueblo lo eligió no sé si se refiere al medio castro o al señor de becerril víctor josé triana macía dice eso es pura rosca buenas noches dice en rimar liliana gutiérrez vega y javier quintero dice el estado no genera empleo puesto que para dar a unos la le tiene que quitar a otros a través de impuestos así la pobreza no disminuye gracias a todos los televidentes que se conectaron con nosotros en las distintas plataformas de facebook de youtube y de instagram también gracias a todos que a través del cable operador en las distintas comunidades departamento el cesare el departamento de la guajira se conectaron para ver noticias jm televidentes damos las gracias también a todos ustedes que se han conectado día a día gracias por participar hoy en el concurso del concierto virtual recordarles que mañana nuevamente tendremos allí un concurso con dos oportunidades para que usted pueda participar recordarles a todos los televidentes nuestro que la cita es todos los días 6 y 15 de la tarde de lunes a viernes noticias jm la voz de los que no tienen voz los sábados el horario es a mediodía para ver el la repetición de las noticias de la semana le invitamos a ver el noticiero en el horario de repetición 9 de la noche 7 de la mañana y 12 del mediodía desde la bella valladupán la capital mundial del vallenato nos despedimos agradecidos primeramente con dios y con todos ustedes que nos permiten cada día estar cumpliendo el deber de comunicar para mantenerlos bien informados soy juan alberto españa la mar dios me lo bendiga hasta una nueva oportunidad